¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que todos súper bien en sus existencias. El día de hoy les traigo un video para el servicio a la comunidad, literalmente. Ok, bueno, no el servicio a la comunidad, de hecho el servicio a nuestras carteras, porque todos los que somos make-up lovers lo sabemos, esto es una realidad palpable de nuestra situación. El make-up está carísimo. Y entre más, más, o sea, de verdad, bueno, Sephora siempre ha sido Sephora y en las nubes, pero el make-up low cost está caro, o sea, estoy impactado. Entonces yo dije, girl, esta situación no puede seguir así. Entonces el día de hoy decidí hacerles una lista de los productos en los que no debes invertirle tanto y unos cuantos en los que definitivamente tienes que dejar ahí tu quincena. Dicho lo cual, vamos a empezar. El primer producto en el que yo te diría que no debes gastar muchísimo dinero ni nada son los lip liners. Creo que ese es un producto en los cuales en marcas muchísimo más económicas los podemos encontrar y a muy, muy buenos precios. Por ejemplo, Bisú tiene una línea impresionante de lip liners, todos los que son como los tintalines son buenísimos. Cara Beauty tiene otros también que son lo máximo y Jordana también tiene unos buenísimos y esos no pasan de 50 pesos, yo creo que son los más caros. 50 pesos mexicanos vienen a ser como, como que, como 2 dólares 50 a diferencia de otros como por ejemplo los de Marc Jacobs que cada uno cuesta como 500 pesos, lo cual viene a ser que como 25 dólares más o menos. Entonces la neta es que es una diferencia abismal y hacen el mismo trabajo. Entonces para mí no es necesario que gastes tanto en lip liners. Tampoco es necesario que gastes la millonada en los eyeliners. Personalmente los únicos que he probado low cost son los de Bisú, los tintalines pero que son para ojos de Bisú. Esos son buenísimos, de verdad. No le piden absolutamente nada ni a los de Marc Jacobs ni a los de Urban Decay que son los de High End que también he probado. Están como súper a la par, no le piden absolutamente nada. Y lo mismo, cuestan como 50 pesos, yo creo que son los más caros y de verdad son lo máximo, te lo prometo. Vamos a hablar ahora de los productos del rostro que no deberías gastar mucho en ellos, ¿sabes? Y en realidad yo te diría que en ningún producto que vaya como encima de otro deberías gastar demasiado, me explico. En productos que vayan como directamente sobre la piel desnuda deberías gastar mucho en ellos. O a lo mejor no mucho, pero tener cuidado en qué es lo que estás poniendo en... Por ejemplo, todo lo que es skincare para mí es súper importante y en lo que deberías invertirle. La neta es que un buen dinerito por lo menos es lo que yo hago. A mí me gusta invertirle al skincare. Sin embargo, un producto que definitivamente creo que no es necesario que tengas como uno que cueste millones de pesos, igual si quieres adelante, pero para mí no es necesario, son los productos para contour y bronzer. No voy a mentir si tengo algunos como High End. Tengo uno de Anastasia, tengo uno de NARS y tengo los Contour Stick de Fenty, pero definitivamente no creo que sean la octava maravilla del mundo. Bisú, de nueva cuenta, tiene una línea de rubores súper amplia y entre ellos vienen algunos que son como más a subtonos cafés. Pueden servir perfecto para las áreas de contour, para esculpir el rostro, para dar dimensiones, etcétera, etcétera. Entonces, para mí no es indispensable invertir en un súper contour. Ah, la paleta de Kat Von D también la tengo y definitivamente también hace poquito probé una de Beauty Creations que es buenísima y no le pide nada a la de Kat Von D. A mí, en mi persona, yo diría que no es necesario invertirle mucho a lo que es contour. Por la misma línea vamos a hablar de highlight. Para mí tampoco es súper indispensable invertir en highlight. Hay muchísimas marcas allá afuera que son muy buenas y que tienen muy buenos highlights. Bisú no me encanta, solamente tienen uno y la verdad es que personalmente no me encanta, pero a mucha gente le gusta. A mí no porque sí tiene como ese efecto como medio polvoriento, como medio weird. Pero Pink Hub tiene highlights súper, súper buenos. Wet n Wild tiene los mejores highlights de drugstore que yo haya probado junto con Maybelline. Definitivamente esas tres marcas tienen unas cosas de highlight que no tienen jefa. Y regresando a la paleta de Beauty Creations que probamos hace muy poquito, esa tiene tres highlights que son un sueño. Ustedes dejan ese efecto de wet skin, de verdad me gustan muchísimo. Tampoco voy a mentir si tengo algunos high-end. Por ejemplo, tengo algunos de Becca, tengo unos de Anastasia, tengo los Glow Kids de Anastasia, pero definitivamente no creo que sean indispensables. Siguiendo por esta área de por aquí, también los blushes son algo en lo que no necesitas invertir demasiado. ¿Sabes? Porque definitivamente creo que en el mercado hay muchos, muchos muy buenos y a precios súper, súper accesibles. Vamos a hablar de nueva cuenta de Bisú, que son los únicos blushes que yo he probado. En blushes yo no tengo ni uno, solo high-end. Creo que solo uno que fue de MAC y eso porque mamá me lo pichó. Bisú tiene una gama gigante de tonalidades, de blushes que abarca todos los tonos de piel. O sea, no hay manera, no hay forma que no encuentres un tono de blush que le vaya bien a tu skin color. Definitivamente lo vas, lo vas a encontrar. Fake lashes, falsies. Como tú les quieras decir, ese es otro producto en el que definitivamente yo creo que no hay forma en la que uno deba gastar 30 dólares que cuestan, por ejemplo, las Lily Lashes. O sea, no hay manera. Para empezar, porque yo no soy nada partidario de que estén haciendo la pestaña base del pelito de los animalitos y que los tienen en jaulitas y que no pasa nada. Pero bueno, dejando de lado todo ese tema ambientalista, para mí es un exceso. En realidad es un exceso demasiado grande. Nunca en la vida he utilizado una de esas y muy probablemente nunca lo haga porque me da mucho codo, la neta. Cara Beauty hace poquito lanzó una línea de Fox Mink, que son básicamente esas pestañas que parecen mink, pero que no son mink. Y están divinos todos los estilos. Gale Lash es una marca que se dedica a hacer eso, lashes. Y tienen muchísimos estilos súper, súper bonitos y que no cuestan más de 160, 180 pesos, una cosa así. De ahí vamos a marcas un poquito más, más económicas todavía. Ardell. Tiene una línea impresionante de pestañas. Las Wispies, las Double Up. Y de ahí sacaron una línea también como de Fox Mink. Hace yo creo que como un año más o menos, Face Secret, que es una marca que también se vende en Sally Beauty's Fly, sacó una línea gigante de fake lashes. También como con este trend del Fox Mink. Y son buenísimas. De hecho, son las que utilizo todo el tiempo porque me fascinan, me encantan. Son muy buenas. Tienen un montón de estilos y definitivamente son muy, muy bonitas. De ahí podemos hablar también de unas que son como súper, súper económicas. Las mariféricas Marex también tienen unas buenísimas y esta es una marca mexicana que está impresionante y son muy, muy buenas. He tenido la oportunidad de probar creo que cuatro estilos. Mi favorito era el 03 o el 04, no me acuerdo. Pero eran como súper Wispies, súper así como fluffy, súper bonitas y como que nada más te agregaban como el largo lindo. Son súper, súper bonitas y cómodas. De ahí también podemos hablar de By Apple. De esas no recuerdo haber probado nunca ningunas pero he visto los estilos por internet y son súper, súper bonitos también. Y de nueva cuenta, súper económicos. By Apple es una marca súper económica que también tiene de hecho eyeliners, que tiene lip liners, tiene un montón de cosas. Y definitivamente supongo que no deben ser tan costosas las líneas como de Fox Mink. Entonces para mí tampoco lashes son un go-to para gastar de que 30 dólares, de que 60 dólares, que 50 dólares. Girl, too much for me. Por último, productos de ceja. Y aquí es una cosa medio extraña, ¿saben? Porque en realidad sí no es necesario gastar demasiado en esta clase de productos pero también es cierto que las marcas económicas no ayudan mucho. O sea, definitivamente los rangos son muy escuetos o de pronto el cosito, el producto en sí es demasiado como de los 1800 antes de Cristo. Ya sabes, por ejemplo, Bisú hace poco sacó lápices y definitivamente se me hacen como súper de la edad de piedra. La neta es de esos que hay que estarles sacando y yo soy súper flojo para eso. Yo prefiero los retráctiles mil millones de veces. Sin embargo, tiene una línea gigante de polvos, como polvito para brow. Y ese definitivamente sí que funciona y sí que está muy bien, pero yo no soy muy amante a los polvos. Eli Colors tiene una línea muy buena para ceja. Sin embargo, también creo que los tonos son pésimos, espantosos, como que les hace falta meterle. O sea, son muy buenos los productos, pero los subtonos no me encantan y es algo por lo cual como que uno se detiene. Y por lo que yo diría que como que líneas como por ejemplo Benefit, Anastasia, Orphan Decay, últimamente todas las líneas tienen muy buenos productos para brow. Y definitivamente pues se llevan de calle a las otras, pero no porque sean mejores, sino simplemente porque no tienen los tonos adecuados, ¿saben? Entonces este es un coso ahí como más culpa de ellos que del producto en sí. Ahora, ¿en qué sí deberíamos invertirle un poquito más? Yo ya te lo dije desde un principio. Skincare vital, foundation y concealer. Aunque estos de pronto en farmacias como drugstore y todas esas cosas encuentras productos muy muy buenos y que no necesariamente te dejan en la calle, pero que pues están súper bien. De ahí el mascara. A pesar de que a mí no me encantan los mascaras, definitivamente siento que es un producto en el que hay que invertirle un poquito. Mi favorito es Hypnose de Lancome y lo utilizo en mi makeup kit. Por la única razón de que es como súper bonito, cero grumoso, cero chonky. Entonces los mascaras a pesar de que no son mi producto favorito, definitivamente sí creo que hay que invertirle un poquito. Aunque también déjenme decirles que hay un mascara que sacó Yuya hace muy poquito que a todo el mundo le encanta. O sea, les fascina a todos. No he escuchado una sola reseña negativa. De hecho fue la primera porque creo que sacó otra que de 21.000 aceites y esa no sé, como que a la gente no le encanta. Pero la primera sí. O sea, la primera es favorita de todo el mundo que yo he visto que le hace una reseña. Entonces yo supongo que está muy bien. Yo nunca la he probado. Lipstick. Es otra cosa en la que la verdad es que yo creo que sí hay que invertirle porque las fórmulas del lipstick definitivamente a veces están como medias extrañas, sobre todo en low cost. Por ejemplo, una marca que yo utilizo muchísimo de lipsticks es Prolux, pero no me terminan de encantar. No son los mejores. Me gustan mucho los colores. Me gusta la fórmula, la consistencia, pero como que de pronto no son tan duraderos. Hay algunos colores que ya no he vuelto a sacar jamás porque como que se descarapelan o están medio raros, ¿saben? Entonces como que siento que a la fórmula de los lipsticks low cost les falta y un chorro. Por el contrario, las fórmulas que son como más top, más high end, por ejemplo, las fórmulas de Ofra, las de Anastasia, de Fenty, creo que una de mis fórmulas favoritas es esa, Fenty y Kat Von D. Buenísimos. Jeffree Star también tiene muy, muy buenos lipsticks. Entonces yo creo que sí, en eso sí hay que estarle como echando un poquito más de ganitas. Aunque también las presentaciones en Bullet, si vamos a hablar de los Bullets, son un poquito más fáciles de encontrar algo mejor. Por ejemplo, Beauty Creations tiene muy buenos productos. Jordana diría yo que también tengo un par de lipsticks que me gustan mucho. Y también algunas marcas como de catálogo. Son muy, muy buenas. Entonces nada más es cosa de irle buscando, irle rascando, irle viendo. Otra cosa que definitivamente a mí me gusta invertirle son eyeshadows. Tengo algunas que no son high-end y que me gustan muchísimo. Por ejemplo, Cara Beauty, algunas de Beauty Creations también. No todas, no soy fan de todas, pero algunas. Sin embargo, sí creo que también a las fórmulas low-cost de eyeshadows les falta mucho, mucho todavía. Las que no son muy pigmentadas, son parchudas. Las que no como que están medio raras. Las que no tienen mucha caída, son muy polvosas, no pigmentan. Entonces como que es una serie de cosillas ahí que no me termina de encantar de las fórmulas low-cost. Entonces yo sí prefiero como invertirle un poquito más. Pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Si les gustó, por favor no se les olvide regalarle una thumbs up. También comentarlo, compartirlo, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Por favor cuéntenme en la cajita de comentarios en la parte de abajo si están de acuerdo conmigo, si no están de acuerdo conmigo. Cuéntenmelo todo y recomiendenme productos también. Yo también muy, muy feliz de probarlos. Los quiero un chorro y dos montones. Cuídense mucho. Bye.